Hoy la empresa Gane Buenaventura efectuó la entrega de los bonos para compra de mercados a las personas favorecidas luego del sorteo realizado el día anterior. La empresa Gane Buenaventura entregó los bonos con un cupo de 300 mil pesos para la compra de mercados en un conocido almacén asentado en la ciudad luego del sorteo desarrollado el 29 de febrero donde 10 personas de diferentes sectores resultaron ganadoras. Lo recibo con mucha alegría porque pues uno apuesta para ganar y así le digo a los otros usuarios que también apuesten para ganar. A más obra y de allí vamos a comer varias personas. ¿Gane si paga apostar o no? Paga apostar. Lo recibo con satisfacción y pues con alegría, le doy gracias a Dios y a Apuestas Unidas que me dio la facilidad de ganarme este bono. Para hacerle apuestas unidas porque pues siempre me han tenido en cuenta en la participación de sus premios y siempre he sido una de las ganadoras. ¿Tiene mucha suerte? Sí. Mi mamá dice que, ¿qué pasa? Que ya no sale y yo sí salgo. La participación en esa promoción fue masiva demostrando el interés de los apostadores por cada una de las promociones e incentivos que desarrolla la empresa cuyo departamento creativo de mercadeo ya alista la promoción del mes de marzo. Fueron 10 bonos para la compra de mercados pero no se entregó uno porque no se ha encontrado a la señora favorecida. El teléfono que escribió en la colilla favorecida no contesta, aparece constantemente en buzón de voz. De modo que entienda conocimiento de la señora Rosario Salcedo. Salcedo, Rosario Salcedo con cédula de ciudadanía 31 millones 376 325. Por favor, acérquese a Puestas Unidas para que reclame su bono para la compra de mercados que es por 300 mil pesos. Rosario Salcedo con cédula de ciudadanía 31 millones 376 325. Engane si paga apostar.